¿Qué tal amigos de dos de tres caídas y sin límite de tiempo listos ya para seguir platicando con ustedes del mundo de la lucha libre? Y bueno, el torneo de escuelas se está dando de buena forma, un torneo que me parece muy interesante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y nos acompaña de la Escuela de la Ciudad de México, Forneo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Un placer saludarlos a todos, antes que nada muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y compartir lo que es este gran torneo de escuelas del Consejo Mundial de Lucha Libre 2024. Y bueno, platícanos cómo les fue en la primera ronda, salieron con la victoria, cómo estuvo el proceso, qué tan complicado fue llegar a esta instancia, a la final. Mira, creo que las escuelas todas tienen un porqué, están aquí. Nos tocó enfrentar primeramente a la Escuela de la Laguna y son muy buenos rivales, la verdad. Una contienda fácil, pero bueno, creo que al final lo que se vio de la Escuela de la Ciudad de México es un trabajo en equipo. Pudimos eliminar a varios en la bajada, como lo hemos estado practicando nosotros personalmente. Y pues bueno, ahorita enfrentarnos en la final para Puebla, nos estamos preparando muy arduamente día a día, en el gimnasio, en las empresas, en el fin, para el día de mañana llegar con todo aquí a la Catedral de la Lucha Libre. Y bueno, en ese sentido, ¿quién es el que los entrena? De repente, ¿cómo se les da la noticia que ustedes van a participar, que ustedes van a llegar al torneo, que son los elementos más avanzados? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, en lo personal, yo entreno con el profesor Tony Salazar, el profesor volador. Entonces, a mí el que me dio la noticia fue el profesor Tony Salazar. Él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Estás elegido para ser uno de los seis participantes para defender la Escuela de la Ciudad de México muy bien. Me acuerdo ese día, habíamos terminado un entrenamiento de tres horas con él. Y cuando me dijo eso, creo que es cuando te das cuenta que todo sacrificio, que todo esfuerzo vale la pena. Y bueno, ya después de encontrarme con mis otros cinco compañeros, para mí ha sido increíble. Creo que hemos tenido una buena química arriba del ring y pues eso es lo que hemos demostrado. Eso es lo importante y vences, no sé cómo lo veas tú, pero regularmente, últimamente se había hablado de la Escuela de Torreón, de la Escuela de Guadalajara, poco se decía de la Escuela de la Ciudad de México, pero vences a una de las escuelas más importantes y bueno, llegas a esta esperada final. Sí, mira, como tú lo mencionas, creo que una de las escuelas más fuertes que venía, una de ellas era la que tenía ese campeonato, ese torneo del año pasado que fue Guadalajara y enfrentarnos nosotros primeramente a Torreón y ahorita que la Ciudad de México está quedando como una de las preferidas. Más aparte que estamos en casa, estamos en la Ciudad de México y sea como sea eso les va a pesar a los de Puebla y pues bueno, la verdad creo que los seis que estamos en la Escuela de la Ciudad de México somos seis luchadores que de verdad hemos entregado todo arriba del cuadrilátero en la primera eliminatoria y ahorita pues en la final, créanme que no va a ser la excepción. ¿Cómo se están preparando para esa gran final contra Puebla? ¿Qué es lo que les dicen sus maestros para que no lleguen los nervios? ¿Te gustaría ser el que le diera la victoria? ¿Lo has imaginado ese torneo de esa gran final? Sí, claro, o sea, como no, creo que cualquiera de nosotros, si tú no personal, me imagino, imagínate, ¿no? Un viernes espectacular en la arena de México y darle el triunfo a la Escuela de la Ciudad de México, creo que esa sería como la cereza del pastel para este gran sueño, para esto que está siendo porneo en lo personal, ¿no? Y pues bueno, creo que mañana no queda más que dar el mil por ciento, dar el doble de lo que se dio en la primera eliminatoria y conforme nos estamos preparando, el profesor Tony Salazar y el profesor Volador, creo que son dos personas, dos profesores muy estrictos, tanto en el gimnasio como en el ping, nos están preparando física y mentalmente para llegar muy bien el día de mañana. Los nervios, claro, hay nervios. Yo creo que cuando una persona, un luchador, deja de tener nervios, es porque dejó de amar este el juego. Entonces, los nervios están, pero es más la emoción y ya el querer estar arriba del poder gláteo. Y bueno, Forneo, platícanos un poquito dónde surge tu personaje, tu máscara, todo ese proceso que hay para llegar, que me parece es muy interesante cómo formar un personaje, cómo crear un luchador y cómo viviste ese proceso para llegar a lo que estás actualmente. Sí, miren, Forneo es un dragón protector de demonios. Entonces, en mi estilo de lucha, en lo personal, en lo que yo quiero expresar arriba del cuadrilátero, Forneo, la gente que ha visto mi trabajo sabe que soy muy fuerte, que soy directo, que no me importa cómo castigar. Y vaya, soy rudo, ¿no? Por algo me dicen el rebelde de la lucha libre. Entonces, ahora rebelde en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y eso es lo que he demostrado, ¿no? La rebeldía, el cómo dar un buen golpe, cómo dar un buen castigo. Y vaya, en la personal, Forneo es un rebelde arriba del cuadrilátero, ¿no? Me dicen, me están diciendo el dragón del aire por los movimientos que he estado realizando. Y, pues, simplemente creo que lo que yo quiero venir a dar aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre es dar el toque esencial de Forneo. De repente, a uno cuando lo catalogan de reportero de lucha libre o que te dedicas a la lucha libre, siempre pasa que dicen, ah, no pasa nada, no se hace nada, no hay un entrenamiento. Me gustaría a mí, por ejemplo, invitar a toda esa gente que critica que haga un entrenamiento. No, hoy lo hablas. Un entrenamiento, me imagino, como es el volador, lo complicado que puede llegar a ser un entrenador de luchador, el proceso que llevas. ¿Y qué le dices a esa gente que de repente piensa que, pues, que la lucha libre es fácil y que cualquiera se puede subir un cuadrilátero? No, de verdad que... Mira, te voy a escalar cómo son los entrenamientos aquí con el profesor volador y con el profesor Tony Salazar, ¿no? Para empezar, por ejemplo, con el profesor volador, es de 40 a una hora de puro acondicionamiento físico, correr toda la arena, saltar, brincar, sentadillas, curfis, lagartijas, todo eso nos llevamos de 40 a una hora sin descansar. Eso es abajo del río. Y con el profesor Tony Salazar, sus calentamientos, los que ya conocen aquí la Arena México, es subir y bajar todas las escaleras de la Arena México más aparte 40 minutos de trote, ¿no? Y eso nada más estoy hablando de lo que es el calentamiento. Muchas personas que, como tú dices, se les ha hecho fácil, ni el calentamiento pasa, ¿no? Ni siquiera llegan a poder subir al cuadrilátero porque ya del calentamiento no están pasando, ¿no? Entonces ya después de eso, pues, ya vienen las maromas, tres cuartos, el Tomnix de la lucha libre y eso nos estamos recorriendo a un entrenamiento de tres a cuatro horas diarias que nosotros hacemos aquí en el Consejo Mundial de Lucha libre. ¿Después de un entrenamiento no se te quitan las ganas de ser luchador de este tipo? No, mira, fíjate que cuando amas algo te encanta todo lo que haces, ¿no? Y estoy hablando nada más del entrenamiento de lucha libre porque todas las mañanas nos juntamos para poder hacer pesas. Y eso es un entrenamiento de dos a tres horas. Hoy que se da este tipo de torneos, dándole oportunidad a jóvenes que de repente, creo que antes era más complicado como tú como joven poderte demostrar en una lucha estelar, estar en un momento importante, ¿cómo tomas este torneo de escuelas? Y siendo sinceros, para ti en la actualidad, ¿cuál consideras que sea la escuela más fuerte dentro de la lucha libre mexicana? Mira, ¿cómo considero este torneo? Creo que es una gran ayuda por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre apostar en jóvenes luchadores y más aparte, colocarlos en las luchas estelares. Entonces, creo que eso no cualquier empresa lo hace. El Consejo Mundial de Lucha Libre lo hizo, lo apostó y no se le quedó mal, ¿no? Y bueno, para mí, ¿cuál es la escuela más fuerte? Pues creo que es mejor que mencionar que la ciudad de México. Hemos demostrado que tenemos categoría, tenemos calidad, tenemos lucha, tenemos rudeza, tenemos destreza, tenemos vuelos y sobre todo tenemos un buen trabajo en equipo, que es lo que demostró la escuela de la ciudad de México. Hoy que has visto que jóvenes han avanzado de otras escuelas, creo que el caso más cercano es Máscara Dorada, ¿no? De repente verlo ya en Japón, el mismo brillante que participó en el torneo pasado de escuelas, que ha sido el más avanzado de esos torneos, ¿qué te entra en la mente y cuáles son tus propósitos, tus logros que quieres tener a corto y a largo plazo dentro de la lucha libre? Mira, a corto plazo creo que lo primero es formar parte oficialmente del roster, del parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y claro, o sea, como tú lo dices, tanto Máscara Dorada como Brillante Junior son dos personas que podrían ser como un gran ejemplo para nosotros los jóvenes que estamos empezando aquí en el Consejo. y pues obviamente una de las metas de Forno es para empezar a ser una gran estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre y ser conocido en Japón, Estados Unidos, por todos lados del mundo, llevando la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sí me gustaría, y fíjate que creo que te veo como uno de los candidatos para el 2025, pensar en una fantasticmanía, que estés ahí presente. Claro, mira, eso es un sueño que se va a cumplir y se va a cumplir por base de esfuerzo, de trabajo. Hay un largo camino de latismanía de 2025 y todo eso lo tengo que trabajar aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y claro que se va a poder hacer, claro que es un sueño, claro que es una meta y sobre todo, claro que Forneo podría ser uno de los gladiadores representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre estando en Japón en 2025. Anteriormente, yo tengo 20 años entrevistando luchadores, era muy complicado ver un luchador que se preparara y que hablara muy bien. ¿Ustedes tienen algún entrenamiento para este tipo, para las entrevistas? Porque te veo muy fluido, te veo que tienes bien claras tus ideas. ¿De repente sí hay una preparación para esas cosas? Pues preparación como tal, no, yo creo que lo esencial es parte del trabajo del luchador, es parte del trabajo de cómo llevar y crear un personaje, cómo llevar un reportaje, ¿no? Creo que eso no se prepara, sino ya se lleva, ¿no? Cuando dicen tienes que ser luchador, no solamente es arriba del fin, sino con todo lo que conlleva a su alrededor. Y esto pues se equivale a entrevistas, fotos, afición, cómo manejar a la gente, cómo manejar a sus medios, cómo manejar un público, ¿no? Porque, por ejemplo, antes se puede decir que yo manejaba gente en una arena chiquita que le entraban mil, dos mil gente, por así decirlo, ¿no? Ahora tienes que pasar a otro nivel, tienes que aprender a manejar un arena mítico, un arena mítico completa y para mí eso ha sido un brinco enorme en mi carrera, ¿no? Es algo que he disfrutado mucho, es algo que estoy disfrutando, tanto disfruto, todas las entrevistas que el Consejo Mundial de Lucha Libre me manda, como cada entrenamiento, cada lucha, creo que es algo que te está disfrutando desde mi corazón. De repente, uno ve como aficionado, como reportero una arena a México llena, retórica, y pues te emocionas, sientes una buena vibra, pero tú como luchador, de repente cuando abren, te hacen tu nombre, tienes que salir a la pasarela, ¿cómo vives ese momento y cómo detienes las emociones, ¿no? De repente creo que va a ser un mar de emociones, ¿cómo se vive ese momento para ti como un joven, como lo acabas de mencionar? Mira, les voy a platicar una historia, yo cuando pisé por primera vez la arena a México, fue, ¿cómo se le llama? Hicieron un torneo de fisicoculturismo aquí en la arena a México el año pasado, y yo bajé representando la escuela del profesor Tony Salazar, y uno de los que estuvo ahí representando, haciendo esa exhibición de lucha libre por parte de la escuela del profesor Tony Salazar, este, tan solo con con esa presentación que nada más fue una exhibición, se los juro que que los nervios estaban a pie de punta, ¿no? O sea, había un público de 200, 300 clientes ahí en esa exhibición, y luego cuando, imagínate, debutar en una arena en el torneo de escuelas, y ver la arena llena vaya, para mí fue un mundo de emociones antes de salir, ¿no? Desde que estás escuchando tu música, desde que ya estás escuchando tu nombre, desde que estás bajando la pasarela, creo que lo único que me quedó era disfrutar el momento, porque como bien lo dicen, tu primera vez bajando esa pasarela y pisando esa arena, nunca se va a olvidar, y creo que fue eso lo que me programé, disfrutar, y de ahí pues lo que venga. Y ahora hacerlo, ¿no? Ganando un trofeo, ganando la escuela, defendiendo tu escuela, me parece que también va a ser un punto importante, me gustaría, quisiera la invitación al público para que asista el día de mañana, los que tienen la oportunidad de estar en la Ciudad de México, que asistan, que visiten la Arena México y disfruten este torneo, este torneo importante de jóvenes y también, también para los que no pueden que lo vean a través de streaming. Sí, claro, a toda esa banda, les invitamos el día de mañana viernes, un viernes espectacular aquí en Arena México, se va a servir la final de torneo de escuelas 2024, Ciudad de México contra Puebla, qué más les puedo decir, vengan a disfrutar esta gran lucha libre, la rebeldía y la destreza de Borneo, el rebelde mayor de la lucha libre.